Hola que tal sexys En ebay me compre este estuchito de lip gloss Me gusto mucho, no se Ni que marca sea Yo siento que, no se Pero pienso que son como de Si no es target Es Clydes Pero para mi que es Target Miren aquí le arrancaron El precio Y ahí se ve una T Ya ven que en Ebay pues te compras Lo que la gente vende Pero no sabes Pues de que, en que tienda Estaban verdad Yo los vi realmente pues Me gustan mucho los gloss Son 7 Y yo quise que Estuvieran en mi colección la verdad Este, miren Me encantan las bolitas Vean Todo tiene bonito el estuche Y bueno Los gloss Están hermosos Yo se los voy a ir enseñando De uno por uno Este miren A ver A ver que se vean bien Es así de bolitas Con el quequito Este es de uva Grape soda Lip gloss Este rosa Este rosa de bolitas Con unos dulces Es red velvet Este es el que traigo ahorita Con la paleta Es de Sweetberry Ay Pinta bien rico Y te deja un olor Ay no Me encanta Este Sweet cherry Miren Only candy Makes me happy Wow Como les digo Que bonito Los Los empaques Que tienen Este trae unos moñitos Y un quequito Este es de Algodón candy Te los quieres comer De verdad Miren este Con unos caramelos Este es de rayitas El sabor es Publicone Este de Cookcase Este es de Tutti Frutti Ay no Es que son Son una maravilla Y luego ya ven Que en Que en 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 la tienda Ay déjenme voy Por una cosita Permítanme Un poquito En la tienda Esta de Bath and Body Works Venden estos Que aquí tú puedes Este ponerle Otro gloss Yo lo Lo voy a Cambiar A ver Lo voy a Cambiar Voy a Porque aquí Tiene un gloss Pero lo voy a Quitar Miren Este gloss Es de Bath and Body Works Ay también huele Tan rico Porque es de Marshmallow Creme De Bombón Bombón Y como yo Traigo Este Pues se lo Voy a Poner Aquí Y así Lo puedes Traer Tu Este Pues en Tus Cosas Miren Miren que Hermoso Queda Pues estos Hay de Muchos Este es De Una Perrita Fresh Pool Rosa Pero hay De Muchos Para el gusto De Cada Quien Entonces Aquí te Puedes Como es Un Porta Lipgloss Que ven Que hay Porta Lipstick Porta Lipgloss Miren que Hermosa Tengo Este Y el Porta Antibacterial Nada más me falta el espejito Para tener la colección Del perrito Que me gusta mucho Pero hay de Gatitos Y hay de Quequitos Creo también Bueno Ay ya ven Me encanta también Bat and Bodywork Y bueno Este es el video Gracias por verme Yo les quería enseñar Estos Lipgloss Y de Quequitos Que yo sé Que a muchas Como yo Les gustan mucho Este tipo de videos Con cositas así De la boca Y lipgloss Y todo eso Yo te mando Un besito Gracias por verme Nos vemos en otro Sexy Pink Video Bye